Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a hablar de nuevo sobre la futura campeona Aurora O no, que ya iremos viendo a continuación como podría llamarse The League of Legends Y es que voy a compartiros información de mi gran amigo y compañero que adoro muchísimo BitBadBear que nos subió ayer Y es un vídeo que quiero también que se le deis apoyo Porque es un vídeo que se ha currado mucho contratando artistas Dándole la información que él tiene sobre esta campeona Que sería muy diferente a lo que nosotros pensamos que podría ser También os voy a pedir que lo apoyéis, que le deis like, que lo compartáis por todo el mundo Si os gustan las cositas de League of Legends y vamos allá De hecho vamos a empezar comentando pues que básicamente Él dice que Aurora, la versión que hemos tenido es como una especie de versión de ella viva O sea que vamos a tener como una especie de que ella realmente pues va a morir Quizá en un estilo de cinemática, quizá lo que sea Y que Riot Games ha querido sacar como esta especie de icono Para, por así decirlo, mostrarla viva Pero que realmente la campeona va a ser alguien muerto Es decir, que ella va a estar muerta Va a ser como una especie de espíritu, de fantasma, de exorcista Y que realmente va a tener incluso ese pelo Como lo veis aquí, en este caso pelirrojo Y que se le van a ver las orejitas de Conejo Bastalla La verdad es que tiene muy buena pinta También nos dice que va a ser, en el caso anterior yo dije que era una solo línea Pensé que era Midlaner Pero va a ser una maga top laner Un estilo de lo que podríamos decir de Wem Pero con habilidades bastante interesantes Porque de hecho nos da una pista de como podría ser la ultimate De hecho también hay cositas que aquí lo podríamos ver Como que podría ser pues esto Una fantasma, un espíritu, un exorcista Las orejitas en este caso serían de Bastalla Una bruja y una maga, ¿de acuerdo? Y de hecho podría tener algo así de este estilo ¿Vale? De hecho, si nos fijamos Esto podría ser lo del tema de las orejitas de Coneja Que lo pueda tener pues en el sombrero O lo que sea Y ese podría ser el campeón Rabbid Del que Riot Games nos habló Y que realmente pues a lo mejor no tiene por qué ser un conejo Como que mucha gente se imaginaba Y un conejo como Lola Bunny Pero no, realmente no tendría Ese aspecto Pero si tener este detalle Que la verdad es que está bastante guay También tendríamos aquí pues básicamente Como sería el aspecto de este De esta nueva campeona También el Vipapier nos comenta Que hay una probabilidad de que Aurora No sea el nombre de la campeona Sino que podría ser Aurora La versión en la que está viva Es decir, la versión esta ¿De acuerdo? Y que luego de por sí Cambie en este caso el nombre ¿De acuerdo? Es decir, que su nombre Pueda ser de una manera totalmente diferente También de hecho Pues nos comenta el estilo que podría tener Que básicamente ya tendría Control sobre fantasmas Y de hecho estos fantasmas serían En este caso conejitos O sea, que por eso podría venir El afán de esta campeona Con el tema de los conejos ¿No? Porque a lo mejor le gusta la naturaleza Le acompañaba un conejo Le cae una luz de Freyor en la cabeza Con su amigo el conejo Pepito Y se muere Y el espíritu de Pepito Se queda dando vueltas por aquí En definitiva No sabemos que podría ser Pero sí que es cierto Que la vemos también como invocando conjuros Invocando a estos fantasmas También tenemos que Esto es lo guapo Durante la ultimate Ella se podría transformar Al menos a algunos segundos En una especie de ultimate Que podría transformarla Como en un espíritu diabólico Como un espíritu más maligno Lo llamado cambiaformas Pero ojo No una cambiaformas estilo Linares Que esto tendría cierta información Porque ya hace muchos vídeos De hecho son de años atrás Que ya os dije En uno de ellos Riot Games salió diciendo Que no querían ya Sacar campeones Cambiaformas Del aspecto Nidalee Nidalee y Jace Campeones que Pues tú Tienes una forma Tienes unas habilidades Estilo Elise Una forma básica Y luego te transformas Pam Y tiene otras Pero Pero sí Que Riot Games Anunció hace tiempo Que estaban trabajando En una campeona Cambiaformas Pero del estilo Por ejemplo Karma O del estilo Sway Que cambia un poquito Su forma Pero simplemente Para potenciar Ciertas habilidades Y parece que esta Aurora Podría ser del mismo estilo Que por ejemplo Tuviese esa especie De ultimate Una transformación Estilo Sway O estilo Karma Y que pueda llegar A potenciar Alguna de sus habilidades Ya sea la Q Ya sea la W Ya sea la E Ya sea que se tire La ultimate Ella Y empiecen a salir Los espíritus Dando vueltas Atacando Y cambien su forma De una forma así Más humana O más pálida Y demás A una ya mucho más agresiva Muerta Súper maligna Es decir que como vemos Puede que la campeona Tenga un trasfondo Bastante oscuro Porque es que Es la sensación Que nos da Y de hecho Big Bad Bear También nos comenta Que habría O podría haber Una habilidad Que se llame Exorcismo O exorcista O sea que Tenemos una campeona Que le gusta Jugar con el mambo De la magia negra Así que Habrá que ver Que acaba pasando Así que No sé vosotros Que opináis Si os gusta El cambio O el aspecto Que podría tener Esta campeona Como digo Me gustaría también Que apoyaseis Al vídeo Del Big Bad Bear Porque él ha contratado Estos Ilustradores Ilustradores Perdón Como hizo con el Caso de Wade Para que nos hagamos Un poco la idea De cómo podría llegar A ser el campeón De hecho Fue bastante acertado Obviamente cambiando Los colores Y el aspecto Porque al final Pues son cositas Que es normal Que no salgan A la perfección Porque no son calcos Así que lo dicho No sé qué os parece Pero a mí Realmente Me da mucha intriga Esta nueva top lane Que seguramente Luego se pueda jugar En otros roles Que va invocando Como digo En este caso Pues este tipo De fantasmitas Conejos Que realmente Me ha flipado Así que sin más Un super saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós